PEGI 18 Puede que las heridas de Francia estén sanando Pero la mía solo empeora Puedo esconderme aquí y olvidar ¿De verdad era él por quien matábamos? ¿O era por otra persona? ¿O otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El destino me trajo aquí por una razón Quizás sea hora de olvidar el pasado Y realizar un acto de fe